¿Qué les están ofreciendo exactamente? Nos están ofreciendo cuatro o tres. ¿Cuántas cuotas juntas, Jorge? Cuatro. Cuatro cuotas juntas. ¿De cuánta? ¿De cuánto? De 1.200 la cuota. Sí, de 1.200. Yo soy peruano, pero acá estoy como un argentino. Pago todos mis impuestos, laburo en blanco, no pido nada a nadie. Lamentablemente es así la vida. Lamentablemente para los pobres es así la vida. Lamentablemente para los pobres.